Si necesitas estornudar, es mejor no aguantarse, ya que cuando estornudas tu corazón se detiene un milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la carótica o sufrir hasta daños cerebrales. Así que hazlo con toda naturalidad y salud. Al año, estornudamos cerca de 400 veces. Un estornudo supera los 60 kilómetros por hora y las gotas de saliva llegan a caer hasta unos 5 metros de distancia. El estornudar es un acto natural que podría ser producto del aire acumulado en los pulmones, tanto por la boca como por las fosas nasales. Para nuestro día, Brenda Prado.